Runas mágicas que tenéis en estos momentos para los Géminis, bueno para este tiempo, de lo que es la Navidad, estas fechas que llegan y en qué forma guiáis a los Géminis en el árbol de la vida, en los acontecimientos, en qué forma me vais a guiar en estos días. Y vamos a ver este mensaje también de protección de las runas, las runas mágicas, bueno vamos a ver, Géminis, os ha salido la runa de la gaza, bueno puede ser que tengáis en vuestras vidas, alguien del signo de cáncer, en lo sentimental, solo le interesa lo sexual, tienes mucha tendencia al sexo y las pasiones, eres una persona a la cual le cuesta mantener relaciones estables, quien está contigo es egoísta, bueno, es una forma de deciros también que posiblemente la persona que esté en vuestras vidas, pues solo le interesa el sexo, digamos, es la energía que se representa aquí, con esta runa, o quizás tenéis mucha tendencia al sexo y las pasiones, estáis en un momento también que quizás os cuesta mantener relaciones estables, y es una manera también de deciros que quien está con vosotros en alguna forma pues se muestra un poco egoísta, quizás porque también a lo mejor lo que le interesa solo es las relaciones sexuales, digamos, que no está mal, y como a veces yo digo, pero todo en una justa medida, pero vamos que como en la vida misma no es malo, tampoco. Bueno, las bendiciones que llegan a vuestras vidas, la prosperidad, con la runa, bendiciones, y voy a enseñaros por aquí esta runa también, si la encuentro, porque antes no la encontraba la otra tampoco, se me pierden, no sé, si es que se me van solas por ahí, pues va a ser que no, no la encuentro, porque es una runa también muy chula, aquí tenéis la runa, bueno, la prosperidad y bendiciones que van a llegar a vuestras vidas, estáis en un momento muy bueno donde comenzaréis a recoger los frutos de vuestra buena cosecha, merecéis todo lo que la providencia os haga llegar, pues habéis luchado mucho, bueno, pues van a llegar a vuestras vidas bendiciones, prosperidad, puede ser también en lo sentimental, en la sexualidad, estáis viviendo momentos de mucha sexualidad, y donde vais a comenzar, pues a recoger los frutos de los sembrados, de esa cosecha, donde sobre todo merecéis todo lo que la providencia os haga llegar, pues habéis luchado mucho por aquello que queréis también. Bueno, también nos ha salido Nau, Nauich. Piénsalo dos veces antes de llevar tus planes a cabo, no hagas juicios prematuros, ni dejes que la impaciencia diste tus actos, ya que sólo te conducirá hacia el desastre, sé sincero, admite tus errores, y saca de la situación todo lo que puedas. Bueno, aquí es una manera de deciros también que si hay algo que os está preocupando en estos momentos, en algún acontecimiento de vuestras vidas, pues que no hagáis juicios antes de tiempo, que dejéis sobre todo que esa impaciencia que sentís, pues diste vuestros actos también, ya que eso sólo va a conducir al desastre, que digamos que seáis sinceros y sinceras con vosotras mismas ante vuestros errores, y que sacáis de cada situación todo lo que podáis. Pero es una manera de deciros también que penséis dos veces las cosas antes de llevar vuestros planes a cabo. Quizás también no sé lo que estaréis viviendo cada cual, porque lo tenéis que plantear también a la situación que estéis viviendo en estos momentos, en vuestro entorno, en vuestras vidas. Bueno, en este mismo momento, esta runa es la que os da esta protección. Nautrit, aquí está, os está dando esa protección que necesitáis en estos momentos, con sus poderes mágicos. La podéis poner sobre una runa o sobre una cartulina, sobre todo para hacer esa petición que queráis también. Bien, os servirá para vencer las dificultades. Su energía liberadora sacará de vuestro interior todo el potencial necesario para vencer los obstáculos. Limpia lo negativo para dejar entrar lo positivo. Ayuda en las relaciones de pareja. Bueno, os va a ayudar en las relaciones de pareja, sobre todo en estos momentos. Pues quizás también, como bien dice aquí, pues para que os sinceréis también el uno con el otro. De aquello que queréis en una relación. Os servirá a vencer esas dificultades con una energía liberadora. Sacando ese potencial necesario para vencer obstáculos. Va a limpiar sobre todo lo negativo para entrar lo positivo. Por eso os digo que la podéis poner sobre una cartulina, hacer esa petición. Pero yo siempre digo que desde el mismo momento que os sale, esta runa ya os está dando esa protección que necesitáis en estos momentos. Gracias, runa, por este mensaje.